1 y 15 minutos de la tarde. A esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ofrece declaraciones a la emisora argentina Radio Rebelde. Escuchemos las palabras del jefe de Estado. Vamos a hablar, y lo tenemos ya en línea, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días a toda Argentina Radio Rebelde. Usted, padre Juan Carlos Molina. ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí como siempre, como la última vez que conversamos. Sí. En batalla y ahora nuevamente en victoria. Me alegra mucho estar en posibilidad de decir nuestras verdades, las verdades que callan los medios y poder enfrentar tanta manipulación, tanta mentira, tanta agresión. Buenos días a todos. Aquí a la orden de ustedes. Qué bueno, señor presidente, que quiero que toda la audiencia sepa que no es fácil poder comunicarse con un presidente. ¿No? Esto ha llevado un gran mecanismo. Estamos desde las seis de la mañana todos alteradísimos. Gracias por... Claro, gracias. Para usted es fácil atender el teléfono, para nosotros es difícil llamarlo. Así están las cosas. Eh, presidente... Yo tenía como una hora aquí sentado esperando la conexión. Pero... Estoy feliz. Bueno, presidente, a nosotros nos interesa mucho conocer de primera mano cuál es la situación actual de Venezuela, qué está pasando, qué está haciendo la oposición que no conocemos, ¿no? Porque tenemos una sola tapa de los diarios, queremos ver la contratapa, la otra parte. Bueno, nosotros somos víctimas de una agresión internacional que tiene su capítulo nacional con una oposición que se ha subordinado absolutamente a un plan intervencionista y que tiene como objetivo, bueno, llevar el caos a Venezuela. A Venezuela se le está aplicando varias fórmulas, ¿no? Bueno, parte de lo que se le aplicó a la unidad popular y al presidente mártir, Salvador Allende, nos lo han intentado inocular durante varias oportunidades. Ahorita con toda la fuerza del poder económico. Y también fórmulas como la que se le aplicaron a Ucrania, de tratar de detener la sociedad, de someter la sociedad a través de la violencia, con grupos organizados. Nosotros hemos tenido que soportar 120 días de una campaña y de un asedio permanente con violencia interna que ha tenido, bueno, como resultado centenares de víctimas, productos de la violencia, ¿no? La oposición venezolana en Venezuela ha tenido y tiene todas las garantías de participación política, bueno, de hecho, ganaron la mayoría circunstancial el 6 de diciembre del año 2015 del poder legislativo de la Asamblea Nacional. Tienen diputados, tienen gobernadores. Ahora, te puedo decir, en la próxima semana comienza la inscripción para las elecciones regionales de gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país y la oposición ya ha anunciado que después de toda esta andanada de violencia va a inscribir su candidatura. Pero a pesar de tener todas sus garantías de participación política, tomó el camino de la violencia, del derrocamiento del gobierno legítimo, de la obstrucción de la vida social del país. Y eso fue lo que me obligó a mí, el primero de mayo, a tomar una decisión, digamos, extraordinaria, que fue convocar, de acuerdo a los artículos de la Constitución, de acuerdo al derecho constitucional venezolano, convocar al poder constituyente originario, a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué fue lo que sucedió el domingo pasado? Una fiesta electoral donde el pueblo eligió una Asamblea Nacional Constituyente. La Constituyente se instaló el día de ayer y eso ha sido como un bálsamo para la vida social, política. La Constituyente ha abierto las compuertas a una nueva etapa. Te hago ese resumen, bueno, porque yo sé que la andanada de desinformación, una campaña sucia contra Venezuela, digamos, hegemónica. Yo confío, le digo a ustedes a Radio Rebelde, nosotros confiamos profundamente en el instinto, en la intuición de los pueblos de América Latina. Los pueblos de América Latina saben quiénes son los que resisten, quiénes son los que luchan, y saben quiénes son en cada país los que defienden los intereses populares. Nosotros hemos enfrentado uno de los ataques, de los asedios más feroces que en 18 años de la Revolución Bolivariana hayamos conocido. Y estamos empezando a transitar una nueva cuesta, una nueva cuesta en paz. Vamos a reconquistar la paz, que es el bien más preciado que tenemos nosotros que cuidar. Presidente, ¿cuál es el interés que tiene Estados Unidos en derrocar el gobierno elegido democráticamente, legítimamente? ¿Qué busca Estados Unidos con este ataque? ¿Qué hay de fondo? Dos cosas. Históricamente Estados Unidos se ha creído el dueño de América Latina y el Caribe. Nos han considerado su patio trasero. Con diversas variantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando existe un Obama, no lo dice, dice lo contrario. Obama dice, cuando fue presidente, bueno, por su propia tradición política, que él está en contra de la visión monroista, que está en contra de esa visión de vernos como patrio trasero, aunque busque los mismos intereses. Pero en el caso de los republicanos, y en el caso específico de este experimento extraño que es Donald Trump en los Estados Unidos, y la llegada de los extremistas, de los lobistas, de los multimillonarios, a las posiciones de poder más sensibles del imperio estadounidense, ellos vienen por la calle del medio a dar órdenes, a mandar, a tratar a los gobernantes como sus empleados domésticos. ¿Cuál es el interés? Al final, en el caso específico de Venezuela, nuestra inmensa riqueza petrolera, gasífera y mineral. Venezuela tiene, como ustedes saben, la reserva petrolera más grande del mundo, la más importante, además certificada. Comandante Hugo Chávez tomó las previsiones para certificarla. Venezuela, bueno, está apenas en barco a tres días de las costas de los Estados Unidos, durante casi cien años, cien años. Venezuela, antes de la llegada de la revolución bolivariana, fue considerada y manejada como una especie de factoría petrolera. Pero a eso le tienes que sumar, nosotros estamos certificando ahorita lo que pudiera ser la cuarta reserva de gas del mundo. Estamos certificando lo que pudiera ser la primera o segunda reserva de oro del mundo. Reservas de diamante, cobre, hierro, aluminio, entre lo que son las riquezas naturales, ¿no? Que seguramente desviven de locura a aquellos que consideran que pueden repartirse las riquezas del mundo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, en Venezuela desde hace 18 años ocurre una revolución. Una revolución de dignidad, de independencia. Una revolución socialista del siglo XXI. El proyecto que el comandante Chávez refundó, que es el proyecto original de nuestros libertadores, de nuestros libertadores Simón Bolívar, es un proyecto que, articulado a los proyectos progresistas, nacionalistas, populares, de izquierda de América Latina, comenzó a escribir una nueva etapa en la vida política, política, en la vida, pudiéramos decir institucional, la vida social, cultural de nuestros pueblos de América Latina y del Caribe, y quieren esa riqueza, que ya no es material, sino espiritual, es política, quieren estirparla, destruirla. Pero esto no es nuevo. Esto es un conflicto que tiene 200 años ya, entre la visión de América para los americanos, del patio trasero, y la visión de los libertadores. Así que nosotros estamos defendiendo con mucha rebeldía, con mucha dignidad, con mucho amor, también con mucha firmeza y valentía, y pudiéramos decir hasta heroicidad, como lo hizo el pueblo venezolano el domingo 30 de julio, y estamos defendiendo un proyecto histórico que está de pie. Está firme. Y que es la segunda razón de la locura, no solamente de los Estados Unidos, digamos, de los sectores del poder de los Estados Unidos, sino de la locura de sus empleados domésticos, que hoy gobiernan, lamentablemente, y destruyen desde su gobierno algunos hermanos países del continente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, alguien que tú debes haber escuchado en tu vida, don Mauricio Macri, que no solamente destruye al pueblo argentino, no solamente agrede a la clase obrera argentina, a los pensionados, a las madres de la Plaza de Mayo, no solamente carcela a una mujer humilde, de origen indígena, como Milagro Sala, no, sino que es la punta de lanza de la agresión y ahora está buscando, porque es la punta de lanza, va adelante él, la agresión contra el pueblo de Venezuela, es la punta de lanza de la destrucción de la unión que hemos logrado, América Latina y el Caribe, sino que ahora es el portaestandarte de la búsqueda de un bloqueo económico, financiero, comercial, político, como el que se le hizo a Cuba en los años 60 contra Venezuela. Presidente, la mirada internacional nos lleva a que Venezuela hoy tiene un gobierno casi criminal y no se habla de la oposición. ¿La oposición en Venezuela es violenta? Bueno, esencialmente y estructuralmente es violenta. Y además su proyecto ha derivado de un proyecto neofascista, extremista, que ha inoculado odio, odio, intolerancia. Ustedes deben saber que en Venezuela en el transcurso de estos 120 días, por razones políticas, ideológicas, o por razones hasta raciales, se han incendiado, se han quemado vivos a 29 seres humanos. Es terrible, presidente. Los cuales 9, 9 fallecieron y 20 sufren graves consecuencias. Aquí en Venezuela eso es muy famoso. Seguramente Clarín no lo dirá en Argentina y los grandes medios llamados así CNN y todos los que todos los días vomitan sus mentiras y sus manipulaciones sobre nuestra patria. Pero aquí se ha quemado gente. Se acosa gente en sus casas. Se le marca las casas. Yo a veces he dicho... Sí, hemos visto fotos ayer. ...unos meses. Me reuní con la comunidad judía hace unos meses y le decía que nosotros somos como algo así los nuevos judíos. Se les marca las casas. Lo que falta es que nos pongan una estrella en el pecho y nos persigan y nos metan en campos de concentración. Ten la seguridad que si aquí se hubiera dado la tragedia de un triunfo político, de un derrocamiento de la oposición venezolana aquí en Venezuela se hubiera desatado una persecución peor que la que conocimos en los décadas de los 70 con Pinochet, con Videla, en Chile, en Argentina. Y una derecha profundamente intolerante, persecutoria y que además bueno, tiene una cara, pretende presentar una cara buena, ¿no? El policía bueno, el policía malo, lo que llaman, ¿no? Por debajo van los grupos violentos que queman, que destruyen, que matan, que chocan. Ningún país del mundo permitiría. Ningún país. Ustedes se imaginan por ejemplo en Buenos Aires que los movimientos sociales que luchan por sus derechos o cualquier movimiento político tuviera grupos de 200, 300 personas que llevaban armas de tipo casero que llevaran armas que tuvieran solo el objetivo de quemar, destruir y de manera constitucional. ¿Ustedes se imaginan que eso sería tolerado por el gobierno argentino, por las autoridades o sería promovido como algo a imitar por parte de los medios de comunicación? No. Ellos tienen su policía bueno y su policía malo. Tienen quien sale a destruir, a quemar, a matar, se organiza para eso y tienen quien los políticos que salen a poner una cara una sonrisa, una voz suavecita con el marketing. Eso es lo que nosotros hemos enfrentado. Afortunadamente vamos nosotros encaminándonos por el proceso popular constituyente, activado el poder constituyente originario, tengan la seguridad, Venezuela se va a encaminar y vamos a superar esta coyuntura también. La vamos a superar concreta. Estamos hablando con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, mire, queremos hacerle, alguien lo va a saludar, hemos llamado, queremos hacerle un cruce, le va a gustar este cruce. No me cortes, presidente, le va a gustar. Hola, buenos días, Milagro, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy, estoy. Bueno, presidente, tenemos de un lado de la línea a Milagro sale y del otro lado de la línea al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. se pueden saludar si quieren. Qué buena sorpresa, Milagro, que Dios te bendiga. Un gran abrazo, hermana, toda mi solidaridad, todo mi cariño. Y lo mismo para usted también, querido presidente, lo mismo para usted, toda mi solidaridad y fuerza que en esto usted la va a ganar. ¿Sí? Así es, te digo lo mismo, Milagro, estamos igual, asediados, perseguidos, martirizados, torturados, de manera injusta, ilegal, por los mismos de siempre. Las mismas oligarquías, Milagro, resiste, que nos vamos a dar pronto un abrazo de victoria, Milagro, te felicito por tu fuerza moral, resiste, que nosotros llevamos en nuestra alma el espíritu rebelde de los libertadores. Me alegra mucho esta sorpresa. La verdad es que fue una sorpresa muy fuerte, querido presidente. Bueno, me alegra que los dos hayan sorprendido y que haya sido por Radio Rebelde en este momento. ¿Sabe, señor presidente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que Milagro no esté más encarcelada, no esté más en la cárcel? Le ha pedido esto al gobierno argentino y aún se siguen negando, ¿no? Milagro sigue presa y tenemos una persecución bastante fuerte con los pueblos originarios. Estamos esperando una resolución favorable del gobierno de Mauricio Macri y del gobierno del gobernador Morales en Jujuy. Así es, así es. Bueno, fíjate, yo creo que hay que escuchar sobre todo la voz de los pueblos y la voz de la justicia, ¿no? Lo que se ha hecho contra Milagro es una cosa que no tiene nombre, de verdad, perseguirla. Una mujer humilde, una mujer luchadora, una mujer sencilla. Yo he estado pendiente, sobre todo por Telesur, veo los reportajes permanentes, casi diarios, de todo el proceso de persecución judicial, de criminalización de esta mujer sencilla, humilde, luchadora. Y yo clamo al igual que tantas voces de América Latina y del Caribe y del pueblo argentino porque definitivamente se haga justicia y se empase esta página de bochorno, de bochorno judicial contra nuestra hermana latinoamericana, suramericana, argentina, Milagro Sala y la podamos ver transitando sus caminos de lucha en las calles de Argentina muy pronto. Gracias, Milagro, gracias por darnos este ratito, queríamos que se saluden, saludan al presidente, vamos a seguir charlando con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un abrazo inmenso, Milagro. Muchas gracias por pasarme con el presidente Maduro. Bueno, un abrazo, después hablamos. Gracias, Milagro, un abrazo. Presidente, volvemos a la realidad de... Te gustó. Me emocionaron, me emocionaron mucho. Déjame decirte, porque yo no conozco a Milagro, Milagro sí conoció, saludó, por ahí viste unas fotos del comandante Hugo Chávez en una de las tantas visitas que hicimos a Buenos Aires, pero personalmente no la conozco y estoy seguro que muy pronto, así como fue el caso de nuestro hermano puertorriqueño, Oscar López, que de tanta lucha, Oscar López Rivera de tanta lucha, mira, alguna gente no daba con posibilidad y después de tanta lucha logramos su liberación, así como fue el caso de los cinco heres cubanos, que parecía que era imposible que salieran del hueco de las mazmorras de las cárceles gringas, logramos su liberación y estoy seguro que más temprano que tarde veremos a Milagro sonreír con sus pancartas, con sus cantos en las calles de Argentina. Presidente, hace un tiempo atrás el Papa Francisco, que lo ha dicho varias veces, está muy atento a lo que pasa en Venezuela, llamó a una mesa de diálogo que para la mirada internacional fracasó, para la mirada del mundo fracasó y ahora sale a la luz, está en la portada de todos los diarios de Buenos Aires hoy, de Argentina y ayer fue tema de que el Papa envió una carta o un comunicado oficial desde la Santa Sede que no sabemos si es verdad o no es verdad pidiendo que no se haga la constituyente. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Qué pasó con el diálogo que pidió el Papa? ¿Por qué se truncó ese diálogo? ¿En qué situación estamos? Bueno, ese diálogo fue truncado, fue saboteado por los mismos que planificaron esta arremetida violenta desde el mes de abril. No le servía, no le servía un diálogo político. con las cartas sobre la mesa, sobre los grandes temas. Si el diálogo hubiera continuado hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, muchas de las cosas que demandaban inclusive los sectores políticos de oposición y muchos sectores de la sociedad los hubiéramos acordado. Ya el diálogo inclusive en el mes de noviembre, diciembre arrojó un conjunto de resultados que luego al empezar el año comenzaron a ser bloqueados por parte de la propia oposición. Sabotear el diálogo fue parte de la estrategia para emprender esta campaña de violencia. Esto tiene mucho que ver con el cambio de la correlación de fuerza en América Latina y con la asunción y articulación de los gobiernos de derecha extremista, intolerante y la imposición de un modelo de relaciones internacionales que cambia el curso de lo que fue la fundación de la CELAC de UNASUR por parte buena de los gobiernos una coalición de gobiernos antipopulares que se han lanzado una agresión contra Venezuela tiene mucho que ver con esto la articulación de un grupo de gobiernos muy antipopulares antipopulares porque el pueblo rechaza pero antipopulares porque hacen políticas contra el pueblo de México Colombia Perú Argentina el golpe de estado en Brasil mira no es cosa poca pudiéramos decir y la llegada la llegada del 20 de enero de este año totalmente distinta los Estados Unidos departamento de estado y los que toman decisiones dieron la orden de una arremetida como son ellos una arremetida total para el derrocamiento de la revolución y del gobierno bolivariano de Venezuela tiene que ver con eso pues nosotros tenemos que estar muy claro lo que es el cambio y la correlación de fuerzas de las visiones geopolíticas en los Estados Unidos se ha instalado una visión que no tiene viabilidad no tiene viabilidad en el mundo pretender gobernar el mundo arrasar utilizar las políticas otra vez de amenaza de sanciones fíjate que los Estados el gobierno de Estados Unidos en cuestión de una semana lanzó sanciones contra no sé cuántos gobiernos del mundo Rusia China Irán Venezuela se puede gobernar las relaciones internacionales y establecer relaciones de paz que fomenten la tranquilidad mundial por la vía de la agresión de la amenaza por eso es que yo digo en este caso se rompió el diálogo político para justificar una arremetida nacional una arremetida internacional que no tiene precedentes no tiene precedentes la arremetida que ha habido contra Venezuela se ha intentado cinco veces en el Consejo Permanente de la OEA expulsar a Venezuela condenar a Venezuela y no lo han logrado ¿no? bueno de hecho es muy fuerte son muy fuertes las declaraciones ¿no? del que lleva adelante la OEA hoy sí bueno Almagro terminó también sí claro Almagro terminó siendo un empleado maltratado doméstico subordinado esclavo 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 de los intereses de los peores intereses de la ultraderecha estadounidense en estos días él estuvo una sesión ¿no? especial un foro sí en el Congreso de los Estados Unidos con un personaje llamado Marco Rubio claro y él terminó sentándose y poniéndose a la derecha bueno terminó la OEA terminó digamos en el mismo curso en la misma dinámica de lo que fue la OEA en sus primeros 60 años ¿qué ha sido la OEA? bueno lo que llamó Fidel Castro el Ministerio de Colonia de los Intereses Imperialistas de los Estados Unidos la OEA la que justificó la invasión a República Dominicana Panamá Granada la que justificó todos los golpes de Estado exactamente que se cayó cuando se cayó la boca con Chile se cayó la boca con Argentina en su momento ahora presidente ¿existió un comunicado oficial del Vaticano pidiendo que ustedes no hagan la constituyente ¿esto es real? porque no sabemos la verdad bueno oficialmente a nosotros no se nos ha entregado nada fue publicado por medios de prensa nada más de todas maneras hay que entender en esto quizás me meto en aguas profundas pero pero está bueno porque es por Radio Rebelde si me lo permite si claro por supuesto una cosa una cosa somos los católicos los cristianos el pueblo de Cristo una cosa es la trayectoria del Papa Francisco como defensor de los pueblos cristianos con su humildad y otra cosa muy distinta es la estructura de la Secretaría de Estado del Vaticano de la burocracia ay Dios mío mejor no digo más no una cosa muy distinta ¿no? lamentablemente este Secretario de Estado Monseñor Parolin yo lo conozco muy bien claro porque fue enuncio apostólico en Venezuela cuando Chávez era presidente y yo era canciller lo conozco muy bien yo lo recibí en Venezuela lo recibí en Venezuela y tuvimos buena relación buena relación y lamentablemente él ha caído él ha caído en las manos de los sectores más extremistas de la cúpula de la Iglesia Católica en Venezuela de los sectores que estuvieron siempre aliados al poder al poder a los privilegios de quienes gobernaron y destruyeron nuestro país durante casi un siglo lamentablemente lamentablemente y ha puesto la Secretaría de Estado del Vaticano al servicio de la agresión contra la revolución bolivariana contra el gobierno legítimo de Venezuela y contra Venezuela como un todo es lamentable es el primer lugar donde yo digo esto eso es muy lamentable y yo aspiro como yo le digo a los obispos aquí Juan Carlos yo le digo a los obispos cuando me he reunido con ellos ellos tienen una posición política marcada militante pública eso no se sabe en el mundo pero ellos son militantes de la oposición militantes los obispos principales de la conferencia episcopal cuando la oposición convoca actividades bueno fíjate que ellos prestaron algunas iglesias públicamente para una actividad política de consulta interna que tenían los partidos de derecha en Venezuela cosa única en 200 años en Venezuela cuando yo me reúno con ellos yo le digo porque ustedes no son pastores de todos o sea que yo no yo no tengo derecho como católico digamos de toda mi vida como miembro de una familia católica y cristiano creyente practicante no tengo derecho a que ustedes sean mis pastores ustedes son pastores solamente de un sector político de la sociedad parcializado yo creo que aquí ha habido una degeneración de la práctica del liderazgo religioso lo han querido rectificar el comandante Chávez se los dijo muchas veces y eso lo he dicho también de distintas maneras lamentablemente creo que no tienen capacidad para reflexionar y se los lleva más la pasión política de la parcialización por un sector de la derecha de la oligarquía venezolana que el papel que tienen que cumplir de ser pastores de todos lamentablemente ellos han influido decisivamente en la posición política porque es política de la secretaría de estado del vaticano es lamentable ojalá algún día también nos escuchen a nosotros ojalá no nos dejen que nos martiricen ojalá no dejen que a nosotros también católicos cristianos nos martiricen como martirizaron a cuantas generaciones ¿verdad? de argentinos de brasileros de chilenos durante la década de los 60 70 80 ojalá después no tengan que salir dentro de 20 30 años a decir cometimos un error pedimos perdón porque dejamos que hubiera una masacre en Venezuela que se impusiera una dictadura que se impusiera una invasión ojalá ten la seguridad que nosotros lo vamos a impedir ten la seguridad ojalá ellos nos escuchen ojalá escuchen al pueblo ojalá fíjate escuchen yo estaba hablando con el padre Numa Molina quien te envía saludos hemos hablado varias veces con Numa si le decía Numa que en el caso de la constituyente de la asamblea nacional constituyente del proceso popular constituyente ojalá esa secretaría de estado escuchara la voz de millones de hombres y mujeres que de manera heroica salieron a votar a enfrentar las barricadas las balas las agresiones la intimidación en sus hogares millones de millones de personas salieron en medio casi de una guerra que declararon en varios municipios del país y obtuvimos lo que se llama un día de renacimiento un día heroico de una Venezuela heroica que existe aunque no la muestre CNN ni Clarín Presidente estuvo con prisión domiciliaria López y volvió a la cárcel común ¿cuál fue el motivo? ¿qué pasó? ¿qué hubo de raro en un amanecer porque acá imagínense que esa noticia la conocemos de memoria desde el mismo momento creo que nos enteramos antes en Argentina que estaba siendo apresado López que ustedes así es porque forma parte de la mediática mundial del modelo el guión que se establece porque los sectores de poder de Estados Unidos han decidido que ese señor es el líder y tiene que ser el presidente de Venezuela yo lo decidí en Venezuela hay un juicio era responsable fue enjuiciado con pleno derecho a la defensa por los destrozos las muertes del año 2014 un dirigente de la derecha extremista venezolana formado en los Estados Unidos que ha trabajado como agente de los gobiernos de Estados Unidos y lo han convertido en el héroe de la derecha mundial eso está en manos de los tribunales cuando se establezca fíjate te voy a decir también cuando se establezca la comisión de la verdad una comisión de verdad justicia reparación de víctimas reconciliación y paz que se va a establecer me dice la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcio Rodríguez con la que hablé temprano que hoy se va a establecer ya la comisión de la verdad y se instala el día de mañana y empieza a trabajar yo aspiro que todos estos casos con transparencia se ventilen este señor mandó una carta a la comisión de la verdad que yo establecí el año pasado ya él está dentro del proceso de la comisión de la verdad ahora viene un proceso superior que va a ser transparente público nacional internacional inclusive me dice la presidenta Delcio Rodríguez que van a ser convocados un grupo de expertos en derechos humanos para que vengan a ver la verdad de Venezuela y ojalá esa comisión con la verdad con la justicia en la mano pueda establecer las bases de paz sólida para Venezuela hemos leído en algunos portales yo no sé si es verdad o no es verdad que fue suspendida del cargo a la fiscal Ortega Díaz ¿esto es real presidente? hay un proceso como en todos los países del mundo hay un proceso por un conjunto de irregularidades ¿no? fíjate que es algo te agradezco la pregunta ¿no? pero es algo sintomático ¿no? por ejemplo te agradezco la pregunta y quiero que me interpretes bien lo que voy a decir yo sé que lo vas a interpretar estoy seguro que ni aquí en Venezuela ni en Colombia ni en Honduras que te digo yo ni en Francia ni en España podría ningún periodista de alguna radio de alguna televisora de algún medio de prensa local hacer alguna pregunta sobre ningún país de nosotros por ejemplo sobre situaciones internas domésticas eso es un asunto doméstico y cualquier asunto doméstico digamos del funcionamiento de las instituciones son tratados bueno y a veces internamente los países generan debate tensiones pero son problemas asuntos del ejercicio de la soberanía política institucional constitucional de un estado ¿no? Venezuela lo convierten en temas nacionales yo me imagino a alguien que esté agarrando a esta hora una buseta un autobús ¿no? o el metro o vaya en su carro o esté en su casa tomándose un mate o un café y entonces abra la prensa y tiene más información de los asuntos domésticos de Venezuela que a veces de los propios asuntos internos de los países totalmente por eso le pregunto por la fiscal porque la conocemos más nosotros que los ciudadanos venezolanos por eso entonces bueno claro siempre dispuesto nosotros a opinar y aclarar todas estas situaciones pero un asunto doméstico como bueno ustedes vieron por ejemplo salvando las distancias ¿no? morales y éticas en Estados Unidos cuando Donald Trump decretó ese aberrante y bochornoso decreto contra nuestros pueblos ¿no? criminalizando los migrantes ¿no? tema que se ha olvidado quien ejerció la fiscalía en su momento se opuso claro y fiscal de Estados Unidos lo sacaron bueno casi a patadas y nadie habló de eso la OEA yo no vi que la OEA Clarín y CNN dijeran nada ¿no? es un asunto doméstico en todo caso está en proceso un juicio te aclaro entonces después de decirte esto está en proceso un juicio porque en unos procesos públicos constitucionales ella mintió y se comprobó la mentira pública notoria se inició un juicio de acuerdo a la constitución ante el máximo tribunal de justicia tribunal de justicia supremo de justicia ella se negó a asistir mandó unos apoderados y el juicio está en pleno desarrollo esperemos que ese proceso continúe con plenas garantías y el asunto doméstico del ejercicio de la constitucionalidad en Venezuela bueno se cumplan los pasos que hay que cumplir y se tomen las decisiones ajustadas a derechos de acuerdo a un país independiente soberano y libre como Venezuela como son todos nuestros países hace unos días atrás se hizo en Mendoza acá en República Argentina la cumbre del Mercosur se trabajó mucho el presidente Temer de Brasil y el presidente Macri trabajaron mucho para que se diera el apartamiento de Venezuela del Mercosur Uruguay no prestó su voto pero ahora pareciera que se están loviando que se está trabajando nuevamente de hecho ayer el canciller de Argentina se reunió con el canciller uruguayo y estaría la luz verde para sacar del Mercosur a Venezuela ¿sabe algo? esto es así ¿cómo ve la cosa? ¿sale Venezuela del Mercosur? a Venezuela no la sacaran del Mercosur jamás porque nosotros es como que nos sacaran de aquí cortaran del mapa nuestro territorio y nos expulsaran de América nosotros somos Mercosur de alma de corazón de vida y unas oligarquías golpistas como la de Brasil y una oligarquía miserable como la que gobierna Argentina podrán intentarlo mil veces pero nosotros siempre estaremos ahí siempre estaremos ellos quedarán marcados para la historia anótalo porque nosotros seguiremos hablando muchos años quedan marcados para la historia como quedaron marcados los que persiguieron gente honorable y pueblos honorables de este continente durante siglos esta lucha nos lleva muchos años y bueno ellos tienen una correlación de fuerza favorable a la exclusión a la persecución ideológica esto es la ideologización de Mercosur la persecución ideológica la triple alianza pues volvió la triple alianza ahora contra Venezuela bueno seguiremos nosotros con nuestra verdad defendiéndonos nadie nos sacará de Mercosur así tomen medidas ilegales como las que han tomado nosotros estamos de acuerdo al tratado Oro Preto llevando todos nuestros recursos y demostrando la verdad Venezuela ha cumplido más con Mercosur que los propios países fundadores eso le da vergüenza a ellos escucharlo nosotros hemos cumplido más todos los acuerdos de adhesión de las normas recuerda que yo fui canciller yo fui el canciller con quien ingresamos al Mercosur con nuestro comandante Hugo Chávez no es tiempo de expulsiones de divisiones de destrucción de Mercosur es tiempo más bien de unirnos y de generar un bloque económico comercial de potencia de desarrollo de integración de las cadenas productivas no pero lo que pasa es que ¿cómo puede actuar Temer pues? un hombre repudiado por el 95% que dio un golpe de estado ¿no? para nosotros inclusive es una medalla de honor que un gobierno como el de Temer y el de Macri nos acusen ¿entiendes? pasará la historia ellos se irán y nosotros quedaremos aquí y tendremos nuestra medalla de honor de haber sido atacados y acusados y a Venezuela no nos saca nadie de Mercosur así hagan ellos las ilegalidades así nos metan presos como a Milagro Sala hagan lo que hagan nosotros seguiremos siendo Mercosur y ustedes verán la historia es larga y la historia nos pertenece como dice una canción por ahí me dio pie con esto de la medalla no sé si le llegó la noticia el presidente de Argentina Mauricio Macri ayer lanzó un tweet vía twitter dijo que le van a quitar la condecoración de la orden de San Martín que le entregó en su momento el gobierno anterior ¿le van a quitar la orden de San Martín presidente? bueno aquí lo espero para que me la quite aquí lo estoy esperando cuando viene para que me la quite esa orden me la dio el pueblo argentino y no me la dio a mí se la dio al pueblo de Venezuela las luchas nuestras de todos estos años yo diría mira la obsesión es una obsesión fatal que tiene el señor Macri con Venezuela con la revolución bolivariana no es normal ojalá él tuviera esa obsesión para generar empleo en Argentina ojalá tuviera esa obsesión para atender a los pensionados a los viejitos a las viejitas ojalá tuviera esa obsesión para mejorar la salud del pueblo argentino ojalá tuviera esa obsesión para recorrer los barrios las calles porque no sale de su palacio ojalá tuviera esa obsesión para atender a Argentina las causas buenas de la Argentina y no tuviera una obsesión diaria como empleado doméstico de los círculos de poder de Washington parece que tiene una competencia para superar a quienes tuvieron aquella relación carnal nefasta que se vea en el retrato de donde están hoy los que se arrodillaron al imperio yanqui que se vea en el retrato donde están hoy tiene una obsesión fatal y la obsesión fatal lo va a llevar a seguir cometiendo errores en todo caso esa condecoración que lleva la marca la fuerza histórica del gran libertador José de San Martín la tiene el pueblo de Venezuela y siempre la va a atender y no se la va a quitar ni Macri ni mil Macri que quieran quitársela eso le pertenece al pueblo venezolano y él queda como un ridículo al decir estas cosas que se ocupe de los problemas de Argentina y deje su obsesión fatal con Venezuela ¿sigue bailando con su mujer bailando salsa? sí, mira me está llamando por teléfono ahorita pero usted le dice que está hablando con el cura de Argentina y ya está y se está aquí mira, sigue hablando con la Argentina Silvia me está preguntando me está preguntando en este momento si seguimos bailando salsa presidente siempre presidente esperemos que la constituyente sirva para empoderar al pueblo para que el pueblo siga teniendo derechos la conozco a Delsi va a ser un gran trabajo nada y le damos fuerza desde acá desde Argentina y gracias nuevamente por regalarnos este rato hemos hablado casi una hora presidente 50 minutos le hemos robado 50 minutos de su tiempo no es no es tan fácil nada gracias gracias de verdad y hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre aquí estamos en proceso popular constituyente buscando un renacimiento de las fuerzas democráticas populares revolucionarias de Venezuela y tengan la seguridad que más allá de la manipulación hay una verdad es la verdad profunda de una Venezuela heroica que ama Argentina nosotros amamos Argentina hemos aprendido a amar Argentina y nosotros cuando oímos el nombre de Argentina sentimos la grandeza de un pueblo de verdad un pueblo que se está levantando y que va a retomar sus caminos de historia muchas gracias pues que Dios bendiga Argentina que Dios bendiga Argentina y que Dios bendiga Venezuela gracias hemos hablado con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro por AM7 Radio Revente Radio Revente 40